Nuestra Señora del Encuentro con Dios Canal 27 El Canal Católico de Arequipa Presenta La Voz del Pastor Queridos hermanos y hermanas Nuevamente juntos Para seguir nuestro estudio Del Catecismo de la Iglesia Católica Continuemos entonces Con el estudio del Catecismo Como se acordarán Estamos en la primera sección del Catecismo Estamos comenzando Hemos comenzado hace pocas semanas Y de esa primera sección Hemos visto los dos primeros capítulos Comenzamos hoy día entonces El capítulo tercero El número 142 del Catecismo Espero que ya todos se lo hayan comprado Y que ya todos me puedan seguir Con el Catecismo en la mano El capítulo tercero Se titula La respuesta del hombre a Dios Y es la continuación Del capítulo anterior En el que habíamos visto Que Dios ha creado al hombre Para vivir con él Nos ha creado para vivir en comunión con él Nos ha creado por amor y para el amor Y en consecuencia Tenemos todos inscritos en lo profundo De nuestro ser Una llamada a la comunión con Dios Y esa llamada a la comunión con Dios Es posible realizarla Que pase de llamada a hecho concreto Solamente en la medida en que Dios se revela al hombre Porque decíamos Si bien el hombre por la sola luz de su razón Contemplando la creación Puede llegar a la certeza de que existe un creador Pero el hombre por sus solas fuerzas No puede conocer personalmente a Dios Si Dios no se le revela Y veíamos en el encuentro anterior Que justamente Dios Para colmar esa ansia de infinito Que hay en el corazón de todo hombre Se nos ha revelado Se reveló desde los inicios A nuestros primeros padres Adán y Eva Se reveló a Abraham Se reveló al pueblo de Israel Y se reveló de un modo pleno y definitivo En nuestro Señor Jesucristo Y esa revelación ha llegado hasta nosotros A través de la Iglesia Ese cuerpo que Dios se hizo Para continuar con su labor En favor de la humanidad Desde el momento en que Jesús subió al cielo Y hasta su segunda venida Es la Iglesia Ese nuevo cuerpo de Cristo Que continúa la misión que Él inició en la tierra Así pues, nosotros recibimos la fe A través de la Iglesia La fe es aquel acto A través del cual El hombre responde al Dios que se revela Esto es lo que vamos a ver En esta ocasión, en este encuentro Dios se nos ha revelado En su Hijo Jesucristo De un modo definitivo Esa revelación nos ha sido transmitida Ha llegado a nosotros a través de la Iglesia Y nosotros estamos llamados A responder a esa iniciativa divina Y como se responde a esta iniciativa divina Se responde acogiendo a Dios en nuestra vida Se responde reconociendo En nuestros pecados Nuestras fallas Nuestras infidelidades Nuestras limitaciones humanas Y reconociendo en este Dios que se nos revela Aquel que nos ama tanto Que ha enviado a su Hijo al mundo Para perdonar nuestros pecados Para muriendo en la cruz Cancelar nuestra condena al infierno Y abrirnos a todos las puertas del cielo El número 142 del Catecismo Dice así Dice que Dios nos habla a los hombres Nos habla movido por su amor Y no solamente nos habla Sino que ha querido poner su morada entre nosotros Puso su tienda entre nosotros En Jesús de Nazaret Que asumió nuestra naturaleza humana Y ha puesto esa tienda permanente entre nosotros En su Iglesia Y nosotros decíamos Respondemos a esta iniciativa divina Respondemos acogiendo a ese Dios que se nos revela Acogiéndolo en nuestra vida Pero al mismo tiempo Acogiendo su mensaje Acogiendo aquello que Él nos ha enseñado Fíjense ustedes lo que dice Jesús A los apóstoles Id por todo el mundo Y anunciad el Evangelio a toda la gente Enseñándoles a guardar todo aquello Que yo os he enseñado Es decir, el acto de fe Incluye no solamente la aceptación De la existencia de un Dios De un ser sobrenatural Sino que ese acto de fe Incluye la aceptación también De aquello que Dios nos ha revelado De aquello que Él nos ha mandado guardar Nos ha mandado custodiar en nuestro corazón Para que pueda dar fruto En nuestro corazón El proceso de revelación de Dios Ha seguido todo un itinerario Que lo conocemos Gracias a la historia de la salvación Justamente como sabemos Hace pocos días El Papa Francisco Ha publicado su primera encíclica Esta encíclica Que se titula Lumen Fidei Que en castellano significa La luz de la fe Encíclica que fue Ya escrita por el Papa Benedicto XVI La tenía prácticamente terminada Entregó lo que le había hecho Al Papa Francisco El Papa Francisco Como lo ha declarado el mismo Ha añadido muy poco La ha hecho suya Y ya nos la ha publicado Y ya está a la venta En las principales librerías católicas A un precio al alcance Seguramente de todos nosotros Porque cuesta solamente tres soles Así que les recomiendo comprarla también Y leerla y estudiarla En esta encíclica Siguiendo justamente el catecismo En diversas partes También el Papa Francisco Nos dice que Dios Para ayudarnos a entender Lo que es la fe No ha escrito un tratado Fíjense ustedes No ha escrito un libro Sino que ha obrado Ha actuado Y para poder entender Lo que es la fe Hay que ver Contemplar lo que Dios ha hecho En la historia De aquellos A quienes él eligió Para revelarse Al hombre Y en primer lugar El Papa Junto con el catecismo Nos ponen A Abraham Abraham es Nuestro padre en la fe Es el padre de nosotros Los creyentes Abraham Un hombre Anciano Un hombre Que tenía 75 años Su mujer Sara Tenía 70 años Aproximadamente Y vivían Con una grande frustración No habían podido Tener una tierra propia No habían podido Tampoco Tener descendencia No tenían hijos Y ya Estaban condenados A morir De esa manera Porque a los 75 años Un hombre Con su mujer De 70 años Que como dice La escritura Ya tenía El útero seco Ya no Ya no tenía La regla Ya no tenía La menstruación Entonces Era imposible Que tuvieran hijos Y en estas circunstancias Es que Dios elige A Abraham Y lo elige Y le hace una promesa Lo invita A salir de su tierra A salir De esa parentela En la cual Él digamos así Se había cobijado Y a ponerse en camino A una tierra Que Dios le prometía Y también Dios le promete Que le daría un hijo Un hijo De su mujer Sara De ese útero seco Y ciertamente Como conocemos Por la historia De la salvación Dios cumple su promesa Dios le da A Abraham Ese hijo Dios le da A Abraham Ese tierra Pero también Es verdad Que durante todo Este proceso Abraham tuvo Momentos difíciles Momentos de prueba En los cuales Él tuvo que Hacer este acto De fe En aquel Dios Que se le había revelado Y después Continuamos Con nuestro catecismo En el número 147 Nos sigue diciendo También Que en el antiguo Testamento Hay muchos otros Personajes Y hay muchos otros Momentos Que nos Hacen presente Lo que significa La fe Volviendo A la encíquica Del papa El papa Se refiere Después de Abraham Al pueblo De Israel Lo mismo Un pueblo Que Dios Saca de la esclavitud Un pueblo A quien Dios Le promete Llevarlo A esa tierra Que emana leche y miel Un pueblo En quien Dios Cumple sus promesas Y ha sido Gracias a la fe De este pueblo De Israel Aún En medio De sus dificultades Aún En medio De las dudas E infidelidades Que en diversas ocasiones En las cuales en diversas ocasiones Caía Pero ha sido La fe De Moisés La fe De algunos otros Que hicieron posible Que Dios Cumpla su promesa Y De este pueblo De Israel Dios se fue Preparando El lugar En el cual Nacería después Su hijo Y de esta manera Llegamos a la Santísima Virgen María Nuestra madre En la fe Dichosa tú Le dice su primo Isabel Porque has creído Porque todo aquello Que se te ha dicho En nombre del Señor Se cumplirá La Virgen María Ha recibido una promesa De parte de Dios Y ha creído en ella Esa promesa De que sería La madre De su hijo Una mujer Joven Que no había tenido Todavía La intimidad conyugal Y en consecuencia Humanamente Era imposible Concebir un niño Pero ella No se mira A sí misma Sino que mira a Dios Como lo hizo Abraham Y pensó Poderoso es aquel Que me está prometiendo Esto para cumplirlo La Virgen María Responde He aquí La esclava del Señor Hágase en mí Según su palabra Queridos Hermanos y hermanas Nos quedamos ahora En este número 148 Y 149 De nuestro catecismo La fe De Abraham La fe De María La fe De Jesús Número 149 De el catecismo Jesús Jesús también En su vida Humana Hace en diversos momentos Actos de fe En favor de su Padre Y sobre todo En el momento Culminante De la cruz Cuando Siente Esa lejanía De Dios Producto De nuestros pecados Jesús No Desfallece Y Jesús En la cruz Al borde De la muerte En el abandono Más absoluto Jesús dice Estas palabras Padre En tus manos Encomiendo mi espíritu Quisiera Que sean estas También nuestras palabras Queridos hermanos Nuestras palabras De cada día Que cada día En nuestra vida Al levantarnos Al mediodía A media tarde Al anochecer Al dormir Podamos repetir esto Padre En tus manos Encomiendo mi espíritu Que nosotros podamos Confiar en Dios En las alegrías Y en los momentos De sufrimiento Cuando las cosas Salen como nosotros Queremos Y cuando no salen Como nosotros queremos Que podamos siempre Decir Padre En tus manos Encomiendo mi espíritu Que podamos adherirnos A la voluntad de Dios En nuestra vida Porque justamente Esa adhesión nuestra Este acto de fe En Dios Este acto de fe En este Dios Amor Es lo que hace posible Que Dios Actúe en nuestra vida Que Dios pueda Sacar todo ese bien Que quiere hacernos Y que lo puede sacar Aún De las circunstancias Que nos parecen Muchas veces O que nos son Muchas veces adversas Aún De ese mal Que algunas veces Nos toca Pasar O por lo cual Nos toca Sufrir Que nosotros Podamos Hacer nuestras Las palabras De Jesús Y que podamos Hacer nuestras También Las palabras De la Virgen María He aquí La sierva De Dios Hágase en mí Según tu palabra Pidámosle juntos Hermanos A Dios nuestro Señor Que nos dé este don De la fe Que nos dé Este don De adherirnos a Él Con toda nuestra mente Con todo nuestro corazón Con todas nuestras fuerzas Sabiendo Que quien se fía De Dios Nunca Jamás Queda defraudado Y que ese abandonarnos En sus brazos de Padre Sea al mismo tiempo Abandonarnos En el deseo De seguir Cada día Los mandamientos Que Él nos ha dejado De acoger Hacer nuestra Esa doctrina Que Él nos ha transmitido A través de Jesús Y de los apóstoles Y de la Iglesia De todos los tiempos Felices fiestas patrias A todos Y que el Señor Nos conceda también Prepararnos santamente Para las fiestas de Arequipa Y para esa gran solemnidad De la asunción De la Virgen María Que marca el Día de Arequipa Y que nos conceda a todos Pues acogernos a Él Y estar muy unidos Y en comunión con Él Para poco a poco Experimentar La felicidad Y la vida eterna Amén Que los bendiga Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Y que su bendición Les acompañe siempre Nuestra Señora del Encuentro con Dios Canal 27 El Canal Católico de Arequipa Presentó La voz del Pastor La voz del Pastor ¡Gracias! La voz del Pastor